qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo hablando nuevamente de aquello que vimos hace unos días de una supuesta xbox series x echando humo y la verdad que se armó un poco de revuelo el vídeo en concreto es este vídeo de aquí vamos a ver directamente vale ahí se me olvidaba recordar que tenemos un sorteo activo de una playstation 5 vale en la descripción de este vídeo van a tener el link para que puedan ir a participar chavales una ps5 envío internacional puede participar todo el mundo vale lo tenemos por una consola echando humo entonces qué pasó pues yo pues al igual que otras muchas personas pues lo que hicimos fue dar la noticia o informar de esto vale entonces ya empezaron aquí había estamos viendo por ahí un tío con una cachimba bueno fuera que son de aquí pues empezaron a venir pues la parte de los típicos haters que no sé por qué de verdad hay gente en su casa que se pelea con otras personas pensando que su o la consola que le gusta es mejor que otra cuando no sé cuando los los creadores de las consolas son más que amigos vale ahí está a la vista los tweets de playstation y de xbox pues entre ellos felicitándose y agradeciéndose bueno a lo que vamos qué pasó que aquí pues hicimos un vídeo diciendo oye mira esto está echando humo la gente empezó a enfadarse que es una mentira que le estaban echando humo de un vapor salió un tío echándole humo con un vapor o sea una paranoia después al rato parece ser que se desmintió pues yo también os dije oye mira que no que no era que no era humo pero chavales si era humo y era cien por cien real vale y como lo sabemos pues directamente yo me he puesto en contacto con el chaval que le pasó esto que es arroba arec barra baja adamowicz vale que lo tenemos por ahí entonces le he preguntado vale me he puesto en contacto con él directamente porque acaba de salir la noticia de que si era humo de verdad digo mira yo no voy a hablar más de si es verdad o si es mentira siempre desde un punto neutro ya saben que a mí me da igual que xbox arda que ese chocolate o lo que sea o que en playstation 5 a mí me da lo mismo ya vale yo si algo está mal voy a hablar de lo mismo vale entonces me he puesto en contacto con él le he escrito un privado y le he dicho vale que bueno soy youtube español me gustaría hablar de tu consola me gustaría hacerte una pregunta y me ha dicho que sí vale que responder a mis preguntas a las 4 de la tarde cuando llegue a casa entonces él mismo me ha citado hace un vídeo vale me ha dejado una pequeña explicación y me ha dicho vale para que todos los entendamos dice aquí le explico aquí les explico toda la situación los títulos están en polaco pero hay una opción de subtítulos en inglés que se proporcionan automáticamente y dice el chaval una hora después de la publicación de esta película de un vídeo que ahora vamos a ver así por encima xbox polonia se puso en contacto conmigo y me prometió enviarme una nueva consola el lunes es decir el 16 de noviembre prometieron llevarse la antigua también para investigaciones y análisis detallado vale y el vídeo al cual nos detalla pues este de aquí yo imagino que será este chico vale el mismo de el mismo que le pasó pues allí al fondo tenemos la consola y bueno podemos ver en la foto pues que sigue el mismo palé como unos palés que tiene ahí vale unas maderas donde tiene la consola entonces aquí pues un canal cuba cloud cloud witter o cloud witter pues le hace una entrevista de preguntas dura 22 minutos yo lo voy a dejar toda la descripción vale entonces decir lo que sí que es verdad que en ningún momento ha sido esto pues artimaña de nadie para tirar mierda a xbox y aunque hay gente que lo hace vale no sé el motivo realmente no sé pero bueno ha sido real esto no es una campaña para desprestigiar a x boni ni mucho menos simplemente que ha sucedido vale así que chavales no era falso no era un modo un vape era real entonces esto no quiere decir que la consola venga mala pero daros cuenta que este chico pues como cualquier otra persona si tú compras una consola y se estropea pues tienes tu devolución chavales y si se te pasa a los días de devolución tienes tu garantía o sea no tienes que tener ningún problema simplemente yo te aconsejo que cuando puedas comprarla si no lo tienes ya apartada porque la intenté comprar o reservar en un sitio donde pues tenga una garantía ya saben que mi playstation 5 está reservada en amazon porque yo confío mucho en la en el soporte de amazon hablando pensando en el futuro dentro de 2345 meses y puede tener algún tipo de problema vale así que nada chavales si era humo y no era humo de un vape vale así que nada vamos a esperar este chico le he pedido que si me podía mandar alguna otra información más así que nada yo voy a estar atento al día 16 que le mande la consola y espero que haga algún mensajito por ahí vale así que nada chavales pequeña noticia al día y no se preocupen que esto pues habrá sido una de mil vale vete tú a saber así que nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre siempre atento a todo te pido que te suscribas que le des like active la campanita y nada más adiós